Bueno y en Costa Rica el Ministerio de Justicia y Paz informó este martes la captura de un gato entrenado que transportaba un teléfono celular el cual colgaba del cuello del felino y que iba a ser entregado a un privado de la cárcel La Reforma en ese país. Este no es la primera, no es la primera ocasión que se usan animales para meter objetos a este penal ubicado en la provincia de Alajuela en Costa Rica ya que en 2015 se utilizó una paloma para introducir droga a este centro penitenciario costarricense. Vamos a verlo. Según el acta de comiso el felino portaba un bolso que contenía en su interior un teléfono celular color negro un cargador color blanco, humanos libres color blanco y una batería. Las autoridades costarricenses afirmaron que este es el segundo caso reportado en dos semanas sin precisar dónde fue atrapado el otro gato ni cómo llegan esos animales al centro penitenciario La Reforma. Este último gato al igual que el anterior iban para las mínimas seguridades. El problema es que por los temas de asignamiento hay unas mínimas seguridades, tenemos estafadores y normalmente los estafadores son personas que adquieren mucha telefonía, están interesados en adquirir telefonía. Este gato ingresó desde fuera del centro por el sector de la finca, en la parte privada donde están cultivando tomate, ingresa por ahí, brinca la malla y coge en dirección hacia el módulo B, con afinada posiblemente de ingresar, él está entrenado. La oficina de prensa del Ministerio de Justicia explicó a los medios costarricenses que se trata de gatos entrenados con el fin de transportar la mercadería de los prisioneros. Esta no es la primera ocasión que se da un caso de este tipo con animales. En el 2015 la policía penitenciaria capturó en esa misma cárcel a una paloma que transportaba 14 gramos de cocaína y otros 14 gramos de marihuana adheridas al cuerpo. El ave de color negro que cargaba consigo una bolsa del mismo color, rellena de droga, había sido entrenada para entrar a ese mismo penal y entregar la dosis a algunos de los privados de libertad en la reforma. Ante estos casos, las autoridades del Ministerio de Justicia solicitaron a los diputados avanzar en el proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa para bloquear la señal de teléfonos celulares en las cárceles. Esto es un elemento totalmente técnico, que quienes manejan justamente todo ese conocimiento y tienen el expertise son los operadores de telecomunicaciones y en ese sentido nosotros somos conscientes de que es uno de los aportes que se debe dar al Estado cuando ellos administran un bien que es de todos los costarricenses, de toda la ciudadanía. Es complicado, ¿verdad? Los tiempos son cortos, pero yo esperaría que quede lo suficientemente avanzado para que ya sea a inicio de la próxima legislatura que es definitivamente aprobado. Durante el 2017, la policía decomisó un total de 3.159 teléfonos celulares en todos los centros penitenciarios de Costa Rica.